Yo creo que en ese sentido tenemos como distintos retos. Uno de los retos que además creo que se ha avanzado mucho es esa capacidad de salir de la zona de confort de las fronteras propias de la organización y conectar con una realidad de ese mundo flexible de las nuevas startups. Eso es algo en lo que habitualmente ya se ha avanzado y es relativamente más fácil porque es hacer un matching con gente de fuera. El reto distinto es cómo nuestra propia organización se transforma desde dentro. Y ahí sí que creo que se ha avanzado mucho desde el punto de vista más de gestión, desde los equipos directivos, más racional y en ese sentido se han hecho mejoras. Pero el entreprendimiento, si queremos realmente que tenga resultados distintos, requiere de un proceso mucho más radical. Entonces ahí es donde yo creo que desde el punto de vista del equipo directivo tiene que permitir dentro de la organización un cambio disruptivo y donde ellos mismos muchas veces son la propia limitación. Y un cambio cultural que de alguna forma vaya contaminando distintos lugares de la organización y globalmente la pueda transformar. Entonces ese es uno de los elementos. Habitualmente los equipos directivos decimos queremos innovación pero no queremos innovadores. El propio sistema, la propia estructura los defiende y los saca y entonces ahí sí que tienen que tener una claridad de permitirlo desde dentro. Y luego el segundo vector, necesitamos equipos directivos que tengan una visión clara de liderazgo hacia dónde creen que la empresa tiene que reinventarse. Porque habitualmente los planteamientos que hacemos son continuistas y entonces los escenarios donde avanzamos no permiten ese caos o ese cambio disruptivo. Entonces yo diría que esos dos vectores, uno es cómo transformamos la organización desde dentro permitiendo el caos, la locura, dentro de la pasión propia de la organización y cómo permitimos, por otro lado, que los directivos tengan la capacidad de envisionar un futuro muy distinto al que la organización está viviendo. ¡Gracias!